Yo por un amor no tengo ninguna predilección Solo pido que en verdad me entreguen bien su corazón Hoy les hablaré un poco de mí en esta canción Nada para mí es más fácil que brindarles mi amor Por eso viva el amor, viva esta vida que este error nos dio Yo no creo en el error, creo en la lucha de un gran vencedor Y que viva el amor, viva el amor, viva la grandeza que haya a nuestro alrededor Soy bohemio, no muy loco, apasionado de verdad Las cosas que me traen un poco de felicidad No hay nada como luchar con honra, deshonestidad Hay que hacer un poco bueno y no malo en cantidad Por eso viva el amor, viva esta vida que este error nos dio Yo no creo en el error, creo en la lucha de un gran vencedor Y que viva el amor, viva la grandeza que haya a nuestro alrededor Viva, viva, viva la grandeza que haya a nuestro alrededor Viva, viva, viva el amor Viva, viva, viva el amor Viva, 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 viva el amor Viva, 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 viva el amor ¡Gracias!